Rubén Abdiel, mejor conocido como el Chacal de los Mochis, fue detenido la tarde de este viernes 20 de octubre en Guatabampo, Sonora. El sujeto huía de los Mochis, Sinaloa luego de haber cometido un atroz crimen. El Chacal de los Mochis acabó con la vida de sus dos hijas. Su suegra agredió gravemente a su hijastra y otros miembros de su familia. Las autoridades lo buscaban con helicópteros, perros rastreadores y hasta en las cloacas de la ciudad. Hubo rumores de que lo habían visto en distintos puntos de la ciudad y en ejidos cercanos. Con equipo especial de rastreo lograron ubicarlo y con la colaboración de autoridades de Sonora lograron detenerlo. Rubén Abdiel utilizó un martillo para agredir a su familia y posteriormente huir del lugar durante la mañana del pasado jueves 20 de octubre. La hijastra logró sobrevivir y se encuentra estable luego de ser intervenida en el hospital. Esta tarde noche se espera el traslado del Chacal de los Mochis hacia la ciudad, proveniente de Sonora. Rubén Abdiel alcanzó a raparse para tratar de no ser reconocido antes de huir de Sinaloa. Se espera que el Chacal de Sinaloa enfrente la pena máxima ante un juez por lo impactante y sanguinario de sus actos.